Esta noche el rumbo de esta historia cambiará por completo. Mopa, soy yo. ¿Cómo se te ocurre meterse a mi cuarto? Y el corazón de Clara no resistirá la dolorosa verdad. Tú me tienes que ayudar a impedir ese novia. Rafael Orozco, el ídolo. Esta noche después de La Voz Colombia. Caracol, cerca de ti. ¡Gracias!